¡Primero dije, ah! Y luego dije, ah. Mira, regresa cuando hayas practicado un poco más. Escuché que hay una forma de hacerlo poco a poco o algo así. Tienes un talento oculto. Sí, muy oculto. No puedo esperar que lo hagas tan bien como yo. Nadie puede. Muy impresionante. Y jamás había dicho eso. Con estilo y mucha gracia. Sin duda una doble amenaza. Fuiste todo eso más una bolsa de frituras sin grasas trans. ¡Guau! ¿Al fin me topo con un contemporáneo? Hay quienes nos llamarían perfeccionistas. Está bien, lo somos, ¿no es verdad? ¡Ah! ¡Fabuloso! Soy un gran juez de talento. Definición, elegancia. Mejor vámonos, ángel. Detesto cuando se ponen de mal genio. Cuando eres así de bueno, competir casi se vuelve vulgar. ¡Ay, caray! ¿En verdad lo intentaron? ¡Guacala! ¡Eso fue raro! Nada mal. No tan bien como Aubrey, pero... Está. Hay muchas cosas que decir ahora. ¿Por dónde empiezo? Admiro tu gran pasión. Te estás esforzando tanto. Bueno, me diste una sorpresa placentera. Me alegra saber que sí puedo llevarte a muchos lugares. Bueno, ¿eso en verdad estuvo ardiente? ¿Sabes? Siempre había querido un aprendiz. Todo está en los detalles finales, ¿no? Por fin. Alguien que está a mi nivel. Sin ofender, ángel. Pues estoy pensando que amo esto. Todo esto. ¿Qué tan grandioso fue eso? Eres tan increíble. Dos cosas. ¿Eso fue sorprendente? ¿Y dónde conseguiste esos zapatos? Ah. ¿No es extenuante ser tan talentoso? ¡Alegrense! De todos modos, a nadie le importa a su grupo. Bueno, ¿de verdad? ¿Qué esperaban? Lo digo en serio. Nosotros somos artículos de lujo. Ustedes son imitaciones baratas. Bueno, gracias a esa dosis de tonterías, voy tarde a almorzar. ¿Todavía están aquí? ¿Por qué no se van a perder el tiempo a otro lado? ¡Gracias! ¡Genial! Gracias por ver el video.